Mohamed Ali. Vamos a ver, es una biografía, tenía 20 años cuando escribí aquello. Pues ahora vas a hacer deportes, ¿y qué deporte te gusta menos? Y yo, el genua de mí, dije, el boxeo. Ha habido una época de mi vida en que no tenía miedo a nada y era intrépida, audaz, valiente, todas esas cosas. Stephen Hawking es un buen personaje porque tiene valor un tipo que está destinado a morirse a los 20 años y sin poder moverse lo consigue todo en la vida. Me horrorizaba ese mundo y sin embargo es un mundo tan literario, tan cinematográfico. Poner los pies en la tumba de Gandhi porque de verdad algo pasaba ahí, yo que sé. Paco de Lucía, bueno, es Josh en la música. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que le hice una entrevista, estoy desolado porque voy a acabar con el Amazonas. La cultura te da mucha capacidad para desenvolverte en cualquier ambiente, te da mucha seguridad en ti mismo. Porque conoces un poquito de qué está hecha la vida o el mundo o los demás. Yo siempre digo que da igual lo que consigas en la vida, que tú puedes ser muy exitoso a nivel profesional, que luego cuando te vas, si eres una persona que aparte de ser exitosa, pues es arrogante, es déspota, miras por encima a los demás, tú cuando te vas a tu cama por la noche y te metes ahí entre las sábanas, noche, frío, de invierno, no te vas a sentir bien. Te vas a sentir solo, te vas a sentir que no has hecho las cosas bien, te vas a sentir que no eres buena persona. Y creo que más allá de ese éxito profesional que casi todos buscamos, por lo menos en Occidente, creo que es mucho más importante ser buena persona porque vas a dormir más tranquilo. Bueno, pues mira, empezamos maravillosamente porque estoy tan de acuerdo contigo que te puedo añadir cosas. Por ejemplo, yo creo que uno de los factores fundamentales de la inteligencia es la bondad. Es decir, la maldad, hay gente mala que se considera inteligente, pero yo creo que lo que tú dices, que hay que procurar en la vida hacer compatible la vida pública, la vida íntima y la vida privada. Porque si alguna de las tres patas te falla, es difícil que vivas satisfecho. Y si quieres, si me dejas un segundo, hice una entrevista una vez a un premio Nobel que era Severo Ochoa, bioquímico, un gran científico descubridor de muchas cosas. En fin, un tipo interesantísimo y tal, y se le había muerto su mujer, ya era mayor. Entonces, estaba con una depresión tremenda y me contó que él en la vida lo único que había hecho ha sido mirar por un agujero, decía el telescopio, y ver bichitos, pero que el resto de la vida se lo cubría su mujer. Era la que le llevaba a la ópera, a leer libros, a tratar con los demás y tal. Y entonces, cuando se murió, se dio cuenta de que su vida había sido inútil. Fíjate qué cosa más... Porque su vida era todo personaje y no persona. Exacto. Al final esto va de equilibrio y de balanceo, ¿no? Y para ser tan bueno en algo que consigues llegar a ser un premio Nobel, hay que, yo creo que rechazar y abandonar, sacrificar muchísimas cosas. Y en cierto modo creo que está bien, porque es la única forma de hacer cosas increíbles, sacrificando lo que nadie sacrifica. Pero por otro lado, al final la vida son dos días, ¿no? Y cuánta gente exitosa muere sin haber vivido realmente, habiendo logrado, pero sin haber vivido. Hay que buscar el equilibrio, ese que tanto te gusta a ti, pero no siempre se consigue. Claro, vamos, que es el objetivo último, pero que a veces es inalcanzable ese equilibrio, ese nivel de perfección. Es que el equilibrio es la utopía, es buscar esa línea en el horizonte a la que nunca llegas, que lo decía otro escritor, que consiste en buscar el horizonte, ¿no? El horizonte nunca llegas al horizonte, pero mientras lo estás buscando y tratas de acercarte a él, pues vas avanzando y vas andando. Y entonces es fundamental tratar de ser equilibrado en la vida. Ahora no se lleva mucho, pero me parece que es una verdad eterna, vamos, que eso es lo que más satisfacción te da. Llegar a conseguir compatibilizar, hacer compatible lo importante de la vida, que son muchas cosas, no es una sola. ¿Qué son en tu caso? En mi caso, ahora lo más importante, claro, yo llevo más de 50 años trabajando, lo cual a mí me parece un mérito. ¿Trabajando o tragozando? Trabajando, trabajando. Todos los días de mi vida he gozado mucho, pero también me he sacrificado en muchas ocasiones. Entonces ahora lo más importante de la vida es poder disfrutar un poco de otro tipo, de una de las facetas de mi trabajo, que es la literatura, que la he hecho compatible con el periodismo, que es muy difícil. Y luego pues estar con mis hijos y mis nietos y mis amigos. Eso para mí sería la felicidad plena en este momento. Un equilibrio, ¿no? Entre vida personal. Aprovecho para presentaros. Voy a hacer una pequeña intro, pero creo que me gustaría que definirais un poco vuestro personaje, no vuestra persona, ¿no? De quiénes son. Sois Natibel Preciados y Pablo. Ambos sois escritores. Y si queréis, voy a hacer un breve resumen de que habéis publicado vuestra trayectoria profesional. Pues sí, yo he publicado... Yo me he dedicado mucho tiempo al periodismo, desde los 17 años que estaba estudiando en la universidad. Estudié ciencias políticas y periodismo. Entonces pensé, tuve dudas. Yo siempre estaba entre esos dos extremos. Quería ser o científico, médico o escribir. Me tiró más lo de escribir y me hice periodista porque pensé que era el camino más corto para llegar a la literatura. Pero justo en la época en la que yo empecé, el periodismo era muy bonito en esa época. Era el momento de la transición, era todo nuevo, era todo ilusionante y me quedé ahí enganchada. Y empecé a publicar mucho más tarde. Entonces, ¿puedo hablar de ti? Sí, por favor. Me conoces bien. Este es mi hijo, Pablo, que ha decidido seguir mis pasos porque yo creo que se ha equivocado. Ha visto que a mí me ha ido bien, pero no se ha dado cuenta de la suerte que he tenido en la vida. Porque he conseguido hacer compatibles todas esas cosas tan difíciles. Tener hijos, tener un relativo éxito profesional. No soy la bomba, pero bueno, me ha ido muy bien. Entonces, él ha dicho yo quiero ser como mi madre, que ha tenido mucha libertad en la vida, que ha hecho lo que le ha dado la gana dentro del esfuerzo que haya hecho para trabajar. Y después de estudiar Derecho, de ser un buen estudiante de Derecho, de haber trabajado en algunos despachos, decidí dejarlo todo como el monje. Y dedicarse a escribir. Como el monje que venía a su Ferrari. Y viceversa. Y dedicarse a escribir. Y yo soy la que más le desanimo, ¿verdad? Bueno, quiero matizar primero el tema de que has tenido mucha suerte. Te lo has trabajado también muchísimo. O sea, suerte relativa. No te ha llovido nada del cielo así gratuitamente. Y luego también matizar lo de que yo decidí dejarlo todo por escribir. También me dejaron un poco el resto de cosas para que yo acabase de repente encontrándome escribiendo. No fue tanto... O sea, yo siempre he dicho que no es tanto que yo haya elegido la literatura. Tampoco es que la literatura me haya elegido a mí, sino como que de repente me he encontrado en la vida diciendo, bueno, pues tuve suerte, es verdad, con un par de primeras cosas que publiqué. Que me las compro Planeta. Y pensé que efectivamente si a mi madre le había ido tan bien y efectivamente al principio parecía que así también iba a ser para mí, pues dije, oye, pues para qué dedicarme a otras cosas pudiendo dedicarme solamente a escribir. Y luego ahí es cuando me ha dado la bofetada un poco la vida después, dándome cuenta de que efectivamente no es tan fácil. Y luego hablaremos de esto, de lo dificilísimo que es vivir de escribir, solamente de escribir. Que es en el fondo como si decides vivir de jugar al tenis. O sea, cuántos elegidos hay que realmente puedan vivir de jugar al tenis. Que no solamente es trabajo duro y escribir mucho volumen, sino que es... Tener éxito. Tener éxito. Es tener éxito. Pero yo, por ejemplo, si lo comparásemos con el tenis, es que ni siquiera gana el mejor. O sea, por ejemplo, en el tenis tú puedes decir, oye, entreno como un loco, entreno como un loco, soy buenísimo, tal. Pero es que tienes que ganar al que tienes enfrente. Y si pierdes contra el que tienes enfrente es porque eres peor al final. O ese día has jugado peor que tu contrincante. Pero en la literatura encima es todavía más confuso, más difícil. Porque puedes escribir de locos, no solo porque lo digas tú mismo, sino porque realmente lo veas, te lo digan, tal. Y porque ves luego cosas que se publican que tienen un éxito tremendo que no están bien escritas. Entonces juega un papel, hay más factores que se te escapan a tu control para tener éxito. Por lo menos en la literatura. Yo tengo mucha curiosidad. A mí se me da fatal escribir, ¿vale? Y me cuesta mucho encontrar el momento y la concentración y el foco para poder escribir de verdad, ¿no? De corazón y encima que no se me acaben las ideas y que sea un flujo constante de palabras y frases que tengan sentido. ¿Cómo encontráis vosotros esa inspiración para escribir hojas, hojas y hojas y hojas que tengan sentido de la primera a la última? Y que además que repliquéis ese éxito en muchos libros. Pues es una cuestión de virtudes que yo respeto mucho y valoro mucho. Son la paciencia, el esfuerzo y la voluntad. Porque escribir una novela, que es una cosa lenta y solitaria, sobre todo es muy solitaria, necesita muchísima paciencia. A mí me decía un gran escritor que era Rafael Sánchez Ferlosio, que seguramente ya nadie se acuerda de él, pero era muy importante. Que él escribía muchas cosas, pero lo de la novela era más complicado porque sabía hacer, era como un jersey para él, ¿no? Entonces sabía hacer el delantero, las partes de la espalda, las mangas, pero luego unir todo eso le costaba mucho esfuerzo y no era capaz de hacerlo. Entonces es una cosa, como todos los trabajos, tiene un elemento de gran esfuerzo y tal, pero tiene que haber un toque, darle alma a eso que tienes, darle vida, darle forma, darle algo que no se sabe muy bien lo que es y que se es, por lo que algunas cosas salen muy bien y otras cosas salen muy mal. Y la verdad es que es un trabajo esforzado en ese sentido porque es muy solitario cuando estás escribiendo, que tienes que escribir todos los días y hay días que no te sale una línea y lo haces muy mal. Resulta que te llaman tu gente, tus amigos o la gente con la que vives, oye, esta noche nos vamos a cenar a no sé dónde y tal, y dices, no, no, yo me tengo que quedar escribiendo. Oye, que mañana vamos, no, no, yo no me tengo que quedar escribiendo porque es una cuestión de paciencia infinita, de trabajo, de tal, y entonces tienes que renunciar a muchas cosas. Este punto me encanta, el poder del no, el no como clave de éxito. ¿Cuántos nos hay que decir? ¿A cuántos planes súper atractivos hay que rechazar para poder centrarte en tu objetivo? Y además sentirte bien con el no, porque hay mucha gente que dice, no, y tiene un sentimiento de culpabilidad de yo debería estar ahí. Joder, estoy diciendo que no tres veces, a la cuarta ya no van a contar conmigo. Pero cada no refuerza el camino que estás tomando hacia tu objetivo, ya sea en la literatura, escritura o en otros proyectos en la vida. Absolutamente. A mí me hace gracia esto además porque desde que yo me dedico solo a escribir, que no ha sido siempre así para nada, ya quisiera, pero no, mis amigos tienen en la cabeza que yo no trabajo directamente. Absolutamente. Entonces es como, oye, ¿te vienes a tomar algo tal? Y a mí mismo a veces me resulta chocante decir, no, es que tengo que trabajar. Porque tu trabajo siempre se puede posponer. O sea, yo no tengo deadlines, yo no tengo un jefe que me diga, oye, esta página la has terminado hoy. Entonces yo no tengo excusa. Es peor eso. Es mucho peor. Es peor no tener jefe a que tú seas tu propio, tu subconsciente sea tu propio jefe, porque te autoexiges mucho más. Mucho más. Y sobre todo explícaselo a un tercero. Oye, venga, vamos a tomar una cerveza que estoy aquí al lado de tu casa. No, no, es que tengo que, bueno, primero no lo llames trabajar. Tú tienes que escribir, en todo caso, que es otra cosa. Pero claro, venga, o sea, Pablo, por favor, bájate a tomar una cerveza que lo haces mañana. Entonces con el que lo haces mañana, lo haces mañana, lo haces mañana, te puedes pasar el resto de tu vida. Y con respecto a lo de unir las piezas de una novela, tal, yo creo que hay muchas cosas importantes. Es verdad que siempre se dice talento, tal cual. Y que el talento por sí solo no vale de nada, es cierto. Hay que tener fuerza de voluntad, como bien has dicho, paciencia. Hay que trabajar, básicamente. Y yo quiero añadir también, te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar mucho. Yo creo que también es algo que se puede aplicar prácticamente a cualquier trabajo que hagas. Si lo quieres hacer bien, te tiene que gustar. O sea, yo creo que la literatura, concretamente, es una profesión que si no te gusta muchísimo, olvídate. No tienes por dónde empezar. O sea, no tienes nada que hacer. Yo creo que cualquier trabajo de creación. Y con la creación me refiero no solo a la creación artística, a la literatura, al cine, a la música. No, me refiero a la creación en un jardín. Mezclar unas plantas con otras para sacar un injerto y descubrir que hay una flor que tú te has inventado. O ser un panadero estupendo. La creación es múltiple, ¿no? Y cuando estás creando algo, te tiene que gustar mucho y tienes que poner la cocina. Tienes que poner muchísimo amor. Y entonces puede que te salga bien. Si no, generalmente no suele salir bien. A mí me alucina, perdonar, otro inciso. Cuando vas a un restaurante nuevo, que eso me pasa muchísimo. Un restaurante nuevo que han abierto cerca de tu casa, donde sea, tal cual. Ah, pues los vamos a meter, tal. ¿Y es una mierda? Yo alucino con eso. Digo, ¿pero cómo puede haber alguien a estas alturas? Además, tal y donde está el mundo de la cocina, de la gastronomía, ahora que es tan exigente. Porque es verdad que antes casi todos los bares, a lo mejor hace 30 o 40 años, pues bueno, para salir del paso te valían, tal. Pero ahora con la competencia tan feroz que hay, los sitios tan buenísimos, lo que cuidan todos los detalles, los restaurantes nuevos. Cuando de repente llegas a uno nuevo que acaba de abrir y es un desastre, que la comida es mala, que el trato es malo, que encima el sitio es feo. Y tú dices, ¿esto va a durar un segundo? ¿Cómo ha habido alguien que haya dicho, venga, voy a abrir un restaurante y lo haga tan mal? No, es como si haces una novela sin saber escribir nada. Dices, ¿pero por qué no te dedicas a otra cosa, tío? Bueno, hay que decir que la industria editorial, por ejemplo, ocupa una parte ínfima de la literatura. Es decir, el trabajo de creación literario es muy pequeño en la industria editorial. Lo que vende son las recetas de cocina, los libros de los famosos, autoayuda, tal, que no es exactamente literatura. Es decir, que lo de ser un escritor es un poco ya, no digo yo decimonónico, pero... Casi, sí, sí. Como casi indie, anticuado, minoritario, en fin, es una cosa como ya que yo, por suerte, yo ya lo he hecho y no me importa. Pero por ti me da una pena. Sí, ahora tienes que reinventarte y no vale solo escribir novela. Tendrás que aprender a hacer guiones, a crear contenidos en general, porque lo audiovisual que se consume no son solo, por ejemplo, películas. Entonces, pues tienes que crear contenidos para las nuevas plataformas, los nuevos medios que hay, que no son ya la literatura y la televisión y el cine. ¿Creéis que la profesión de escritor o escritora sea amenazada por la inteligencia artificial? Sí, está amenazada. Es la gran pregunta. La humanidad está amenazada por la inteligencia artificial. Por supuesto, el oficio de periodista lo está y el de escritor y todo. No tengo ni idea. Eso sí que, de verdad, que nadie, no sé si alguien sabe muchísimo de lo que va a pasar de aquí a diez años. A lo mejor a uno o a dos tienen noción, pero de aquí a diez años el mundo va a ser absolutamente diferente porque ese es el mayor cambio que va a producirse en los últimos tiempos. Se está produciendo y, desde luego, pues en mi oficio. Quería decir una cosa antes. Cuando nos hemos presentado, a lo mejor no nos hemos presentado muy bien. En el sentido de que... Toma dos. No hace falta. No nos lo hemos presentado bien porque yo quería aclarar una cosa. A pesar de que yo le convenzo para que no escriba, pues no es porque sea mi hijo, pero escribe muy bien y yo ya confío tanto en él que le dejo mis originales para que me los corrija. Que es implacable, claro, porque se venga conmigo un poco, ¿no? Discutimos mucho con eso. Discutimos mucho y tal. Perdona el desconocimiento de la terminología. ¿Qué significa originales? El manuscrito. O sea, antes de publicarlo en la editorial. Antes de publicarlo en la novela. El borrador, el borrador, el borrador. Y, claro, yo también quiero decir que como periodista, por ejemplo, que, vamos a ver, yo no soy muy famosa ni muy conocida en mi medio, sí, por supuesto. Mi madre te conoce. Claro, es que hay una generación que sí. Su generación, casi todos. Entre los jóvenes, probablemente pocos. Mi madre se ha acordado de salir todos tus libros. Es maravilloso. Sí, sí. Yo te decía, oye, tengo un podcast con Natibel, no sé muy bien con él, pero a lo mejor te suena. Y me dice, ¿cómo con Natibel? Me he leído todos sus libros, soy súper fan. Qué maravilla. Bueno, pues yo voy a decir que como periodista que llevo, insisto, 50 años es mi mayor mérito. Porque luego a lo mejor os explicaré por qué es tanto mérito el trabajar día a día. O sea, no es el haber conseguido ciertos bestsellers o a lo mejor premios, sino el haber sido escritora durante 50 años. Ese es tu éxito. Mi éxito es el trabajar cada día con cierto entusiasmo. A veces no, pero haciendo las cosas bien, lo mejor que puedo. Y se ha ido acumulando y entonces he conseguido grandes cosas que nunca había pensado que iba a conseguir. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en periodismo he hecho exactamente todo lo que me ha hecho feliz. Los viajes más bonitos, he entrevistado a la gente más interesante. Las entrevistas son maravillosas, eso estaréis de acuerdo. Sí, muy enriquecedor. De conocer, yo qué sé, pues eso, un premio Nobel, un artista, un político menos, pero alguien fascinante que está solo para ti para preguntarle todo lo que quieres. Eso sí que es hacer un máster, de verdad. O sea, le preguntas todo lo que quieres, te lo cuenta con todo su entusiasmo. Entonces he conseguido hacer una vida maravillosa gracias al periodismo. Y encima, en el periodismo he tenido la suerte de coger una época estupenda, que coincidió con mi juventud. Es decir, una época fascinante históricamente en la que yo era joven. Es decir, se juntaron ambas cosas. Toda la energía, ¿no? Toda la energía, aguanté muchas cosas, pero con mucho entusiasmo. Entonces, en esa profesión me han dado muchísimos premios sin haberme presentado ninguno. Qué bueno. ¿Ibas a recogerlos? Sí, sí, pero por ejemplo, yo qué sé, pues me han dado todos. En el Nacional de Periodismo, muchos, muchos, da igual. ¿Cómo te sentiste al conseguir estos dos premios? Pues el primero, pues los premios son como un fogonazo, como si te toca la lotería, te entusiasman, están estupendos, están muy bien, pero el efecto se pasa más o menos rápido. ¿Y qué tal es la caída? La caída... La bajada de la montaña rusa, ¿cómo es? Cuanto más alto subes, más te duele caer. ¿Y cuál es la reflexión que harías después? No sé cuántos premios aproximadamente has podido recoger. Pues seis, así de importantes. Después de seis, de recoger seis premios... Seis periodísticos, ¿no? Periodísticos, sí. Después de recoger seis premios periodísticos importantes, ¿cuál es la reflexión con la que tienes que subir uno a escenario antes de recoger el premio? Pues primero la gratitud, porque sabes que en ese bombo de la lotería, porque un premio es una lotería, pues había otros muchos que seguramente tienen tantos méritos como tú, pero la bolita te han elegido la tuya. Entonces tienes que subir sin creerte demasiado que estás por encima de los demás. Es decir, la humildad no es una actitud moral, es una actitud inteligente, porque hay que saber el lugar que ocupas en el mundo, y todos estamos en el mundo ocupando un lugar muy parecido. No hay que creerse nunca que me han dado este premio porque soy la mejor del mundo. Entonces, subir con humildad y desde luego con gratitud y con entusiasmo. Entonces, siempre que he recogido un premio, pues he llegado a emocionarme, porque es una suerte, y la suerte en la vida es tan esencial como casi la genética, y como tantas otras cosas, y la gente que te rodea, y todo. Vamos a ver, antes de continuar con este podcast y con este pedazo de invitado, te vengo a contar que desde Talent Class, la escuela de negocios y emprendimiento número uno online, la estamos liando muy, muy gorda. Te dejamos aquí debajo en la descripción un enlace para que puedas formarte con nosotros, pero sobre todo para que nos conozcas bien. Te veo dentro y continuamos con este podcast. Es tan importante eso de que la inspiración te tenga que pillar trabajando, o sea, porque es verdad que si no, olvídate, la pierdes. O sea, si no tienes en ese momento algo para apuntar, si no vives con un cuaderno y un boli, como antes harían, la idea se te va, es imposible que la recuperes, no puedes acordarte de eso. Pero ahora es que es muy fácil, o sea, a mí me ha pasado mil veces estar en la cama a punto de dormirme y levantarme de golpe, coger el iPhone y grabar una nota de voz de una idea estupenda que he tenido para cualquier libro. Y es una suerte que tenemos ahora que antes yo creo que no, claro, que es que no. Déjame contar, porque la parte más valiosa de mí es lo que yo he aprendido con los demás, es decir, esas entrevistas que he hecho. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que le hice una entrevista cuando era, bueno, ya había escrito Cien años de soledad, pero todavía no le habían dado el Nobel, pero bueno, era un personaje muy importante y me decía, estoy desolado porque voy a acabar con el Amazonas, decía, porque en esa época no había ordenador todavía, escribía máquina. Y entonces yo, hasta que no tengo la primera frase de la primera novela o la primera frase del primer párrafo que me pongo a escribir, no sigo escribiendo, entonces tiro el folio. Y otra vez, y empiezo, y lo tiro, y empiezo, y lo tiro. Eso es García Márquez. García Márquez, García Márquez. Y entonces decía, y cuando veo tanto papel en el suelo, me entra mala conciencia, me dice, estoy destrozando el papel y los árboles del Amazonas. Bueno, pues que el trabajo que te cuesta, que le cuesta a gente como García Márquez, que era, vamos... Número uno. Número uno, inequívoco, inigualable, todo lo que quieras. Y luego también hice una entrevista a Paco y Lucía, que para mí es, bueno, es Dios en la música. Y un día tenía bastante relación con él en aquella época, me dedicaba a escribir sobre música, y me dijo, estoy hecho polvo porque creo que ya estoy acabado. ¿De verdad? De verdad. Entonces, estoy tratando de componer algo nuevo, pero después de lo último que hice es que estoy seco, no puedo hacer nada, estoy destrozado, creo que no me va a salir nada más y tal. Entonces yo me quedaba alucinada viendo a un Paco de Lucía que decía que estaba seco y que ya no salía nada más. Y le salió pues todo, luego hasta que se murió. Por lo que estás contando, veo que te has relacionado con mucha gente muy exitosa a nivel profesional, premios Nobel y músicos y artistas súper reconocidos y referentes. ¿Qué dirías que te quedas de todos ellos? ¿Qué es lo que más has aprendido de relacionarte y de poder entrevistar y aprender? Porque al final el rol del entrevistador es súper enriquecedor, no paras de aprender de personas y tienes la suerte, pues muy exitosas en su área. Entonces, ¿qué sería como un resumen de lo que te quedas de toda esta gente de tan éxitos que has conocido? Pues lo que es inequívoco es que todos han trabajado mucho para llegar a conseguir lo que querían conseguir. Es decir, que no te sale de la noche a la mañana algo maravilloso si no te has dedicado toda tu vida a hacer algo importante. Y hacer eso que te decía, cada día hacer el pequeño trabajo que te toque en suerte, hacerlo bien. Entonces, es que todos, o sea, todos, desde científicos, músicos, arquitectos, no sé, he entrevistado a muchísima gente, he hecho, no sé, 3.000 entrevistas, no lo sé. Joder. Todos, es que tenés que... Estás empezando, Nacho. Yo pensaba que llevaban muchas, pero no. Tengo, tengo. Bueno, es que durante una época hacía una entrevista diaria, o sea que... ¿Diaria? Sí, en el periódico de... Sí. Bueno, el hecho es que tengo muchos años. Yo decir que eso es acumulativo. Y entonces, claro, al cabo... Tú imagínate tú trabajando 50 años en esto. Pues harías más que yo, seguramente. El valor del esfuerzo y el valor de la voluntad y el valor del amor a lo que haces. Eso es lo que he aprendido de la gente de la que he aprendido mucho. Luego también he encontrado... Luego, una cosa curiosa. He encontrado, por ejemplo, un bailarín famosísimo. Antonio Gades o gente que yo admiraba mucho, que vosotros no es de vuestra generación, pero bueno, era el mejor de España y del mundo, quizá. Pues no era culto. No sabía prácticamente escribir. Le costaba con dificultad escribir algo. Entonces, todo el mundo que ha triunfado, empresarios, bailarines, pintores, que no tienen cultura en el sentido de la palabra amplio, es decir... Hablar, escribir... Sí, conocer un poco la materia del mundo, conocer lo que se ha hecho en la humanidad, la cultura es eso. Cultura general, un poco, ¿no? Sí, cultura general, pero saber desenvolverte en la vida, ¿no? Con saber que un edificio es importante, que un músico es importante, que los que no tenían eso claro es lo que más echaban de menos, decían. Yo lo que siento todos, sobre todo empresarios, ¿no? Lo que siento es no haber podido estudiar, porque si yo hubiera podido estudiar, para mí la cultura hubiera sido muy importante en mi vida. Todo el mundo echaba de menos eso. Y es porque la cultura te da mucha capacidad de... Es un instrumento... Tablas. Para desenvolverte en cualquier ambiente. O sea, tú te sientes... Te da mucha seguridad en ti mismo. Porque conoces un poquito de qué está hecha la vida, o el mundo, o los demás. ¿Cuál ha sido el empresario que más te ha impresionado entrevistar? No lo he entrevistado, pero me ha entusiasmado un personaje que está muy de actualidad, vamos, porque está en la lista Forbes, es uno de los cien que aparece en la lista, que es Cosentino. ¿Por qué? Sí, desde Almería. Pues es de Almería, es una persona... El padre, ¿no? El fundador. Estoy hablando de Paco Cosentino, sí, toda la familia trabaja, la hija trabaja, Francisco Cosentino. Sí. Es un personaje que se esfuerza, se sigue esforzando por hacer las cosas muy bien, que le preocupa muchísimo a sus trabajadores, que está haciendo un... Que lo que quiere es que Almería se convierta a hacer algo por su tierra. Y... Macaén. Macaén. Y ahora está en Macenas haciendo un... Un resor, o como se llame, no sé lo que está haciendo, pero es un sitio precioso, que quiere revalorizar el sitio que a él le ha dado todo, porque él salió de... De la nada. De la nada. Era cantero, ¿no? Era cantero, y entonces ha creado un imperio, un imperio que está extendido por todo el mundo, tiene sucursales y trabaja en Sankai, en Estados Unidos... Creo que fue la primera empresa española, se lo digo. Y es un personaje, de verdad... En la final de la película. Es un personaje especialísimo, es delicado, humilde. Pues ese amor por la tierra, por devolver lo que le han dado a él. Entonces está empeñado en hacer de Almería un sitio mucho mejor de lo que es. Qué bueno. Sí, sí. Además, es una persona... Bueno, creo que el 40% de su facturación proviene de Estados Unidos. O sea, que es una empresa súper internacional y... Bueno, a veces ha superado a Inditex. O sea, a... ¿En qué? Pues en las listas, de tal, de vez en cuando. Salía como la empresa más exitosa de España. Salía la suya, Cosentino, por encima de... Creo que en un momento determinado. Ah, muy bien. O sea, que es impresionante, ¿no? ¿Y fuera del mundo de los negocios? ¿Cuál es la entrevista que más te ha chocado, de la que más hayas aprendido? ¿O persona que te haya sorprendido? Paco de Lucía, eso me acuerdo mucho de verle inseguro a un personaje que estaba fuera de toda duda como artista. O ese premio Nobel que se puso delante de mí y me dijo no me suicido, pues estoy deprimido y si no me suicido porque soy un cobarde, si no me tiraba por la ventana, que me impresionó mucho. ¿Ese era Severo Ochoa? Ese era Severo Ochoa. Hice una entrevista a, mira, un genio absoluto que era Stephen Hawking. ¿En serio? Estaba en la silla de ruedas y fue una entrevista increíble. Estaba en los Premios Príncipe de Asturias de Oviedo, yo era jurado en ese momento, y le pude entrevistar, él estaba en la silla de ruedas, ya movía todavía un dedo, y estaba su mujer, que es una, era, es, Jane, era una hispanista muy reputada y tal, muy conocida, que era la que le interpretaba un poco, y luego una enfermera que empujaba el carrito, empujaba la silla de ruedas, y la entrevista fue muy tensa, porque yo le he preguntado cosas muy vulgares, porque es muy difícil preguntar a un señor que está puesto así, le preguntaba algo del espacio y tal, y la mujer me decía, Jane, si quieres te lo digo yo, sé lo que va a decir, y yo decía, bueno, no sé, yo muy tímida y tal, y el otro inmóvil ahí, ¿y qué le parece tal el espacio, los agujeros negros y tal? Que no te preocupes, que si eso, vamos a ver si eso es muy fácil, te lo digo yo, si es que dice siempre lo mismo y tal, yo estaba alucinada, diciendo, joder, vaya relación más rara que tiene este matrimonio y tal, y nada, yo escribí aquello, pues como lo que me contestaba, el ambiente, hice una especie de perfil y tal, y al cabo de los cuatro o cinco meses, o no sé el tiempo que transcurrió, me enteré de que el problema de ese día es que la enfermera que empujaba el carrito es con la que se había casado después y estaban rompiendo ese matrimonio, entonces esa entrevista me pareció alucinante. Surrealista, ¿no? Sí, sí, surrealista totalmente, sí, sí. ¿Cuáles son las claves para ser un entrevistador de éxito? ¿Tú sigues algún patrón? Yo te lo digo como principiante totalmente en esto y también para aprender de ti, que yo llevaré 100, tú llevas 3.000, entonces me queda mucho recorrido. Yo sin duda he crecido un montón gracias a las 100 entrevistas que he hecho porque he entrevistado a gente súper diferente y al final, yo siempre digo algo, que al final te conviertes con las personas con las que te relacionas o tu círculo cercano y al final es inevitable si entrevistas a alguien todos los días porque cada persona te va influyendo y va desaprendiendo de cada uno de ellos y yo egoístamente he cogido mucho de todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo pones eso al servicio de tus entrevistas para que sean más enriquecedoras? No sé, respetar los silencios, cómo hacer preguntas interesantes, cómo hacer ese trabajo de ego de que tú no eres el protagonista, es el otro, cómo... Te lo sabes todo. Sí. Creo que no te puedo... Sobre todo esto último que has dicho y a mí me parece esencial porque una de las cosas que a mí, que yo no soy periodista ni he entrevistado a nadie nunca, que más me cabrea de un periodista es que... Se autoentrevista. Sí, que se dé más protagonismo que al que entrevista. Eso me cabrea muchísimo como espectador, quiero decir. No voy a dar nombres, pero todos sabemos de algunos periodistas que se dan más importancia que al entrevistado, que contestan por él, que le interrumpen, tal. Así que esa me parece una de las claves que has mencionado tú. Lo sabes todo. Prepararlo, saber escuchar, saber que de cualquier persona por muy... de cualquier persona que ha hecho algo que te interesa, a lo mejor es un montón de basura. Tiene muchos defectos, tal. Pero de ahí seguro que puedes sacar un hilo de oro. O sea, de ahí puedes sacar algo que interese. Y entonces la labor tuya y la de la labor del periodista es a ver qué descubro de este personaje. Más que ir a destruirlo, es qué puedo sacar de él que sirva para algo, para mí o para los demás. Y entonces eso es una habilidad que vas descubriendo si pones mucho interés, como es que es lo que estás diciendo, pues prepararlo, saber con quién hablas, tratar de aprender, tratar de escuchar, decir, uy, pues parece que esto me interesa, por ahí puedo... No tengo nada que enseñarte. Sí, sí, sí tienes, sí tienes. Luego te pediré feedback. Y una pregunta, a mí esto me cuesta muchísimo. Al final, cuando haces una entrevista diaria o haces varias a la semana, en mi vida personal sigo preguntando muchísimo. Entonces yo estoy un sábado o un domingo hablando con amigos o familia y parece que estoy en el formato entrevistador y no me doy cuenta. Lo hago como en automático. ¿Tú conseguías, en esa época que hacías tantas entrevistas, separar la persona del personaje? Yo sí, pero es que siempre he dicho dos cosas. Una, que me gusta mucho más preguntar que responder. Porque aprendes más. Porque aprendes más, incluso con la literatura. En las novelas me dicen, ¿pero qué has querido decir o qué has querido enseñar? No, no, estoy tratando de aclarar mi mundo cuando escribo. O sea, cuando hago una novela trato de desentrañar un mundo que me resulta curioso o que me plantea dudas o que desconozco y entonces me enriquece a mí. Y yo creo que cuando uno, cuando te enriqueces a ti mismo y eres capaz de traducírselo a los demás, pues puede que los demás lo utilicen y les sirva para algo. Pero preguntar sí, yo pregunto mucho y además me gusta más ser espectadora que protagonista de las cosas. O sea, por carácter, no porque... Y lo de las entrevistas era maravilloso. Luego he tenido la otra parte que es la de la literatura que ahí he tenido que hacer más esfuerzos. Porque ya no era preguntar, sino era contar. Era contar. Y porque empecé más tarde y porque es un mundo muy complicado, más hostil, porque hay muchos elementos, ya lo ha dicho Pablo muy bien, como es tratar de abrirte camino en la literatura. Es muy complicado. Y ahí que tengo premios también, por suerte, también he tenido la suerte de tener premios. Ahí me he presentado yo a los premios. No me los han dado. ¿Cuáles tienes? Pues tengo el finalista del planeta, el premio Primavera de novela, el premio Azorín de novela, el premio Fernando Lara de novela, o sea que estoy encantada. Te ha ido muy bien. Y además estaban bien dotados, con lo cual me he comprado la casa que tenemos en... ¿Al premio era económico? Sí. Hombre, sí. Todos esos son económicos. ¿Y es público la cantidad o la cifra? Pues sí, es público. Hombre, el planeta ahora es mucho más dinero. Es público, sí. ¿Y cuántas son las cifras? Pues es que cada uno es distinto, pero... Hombre, el planeta, que es el premio más dotado. El planeta, yo no tengo... Yo fui finalista y era el segundo. Ahora son 200.000 euros el finalista y el ganador es un millón. Un millón de euros. Y luego, pues los otros son de menor cuantía porque ese es el mejor dotado del mundo. Sí. Yo no he ganado un millón, ¿eh? Hay que decir, que quede claro. Y además, esto es reciente. Cuando yo lo gané fue en el año 99. Fue mi primer premio. Y los demás eran pues ciento y pico mil, doscientos mil y el último es que cada vez la crisis va a menos. En la Zorin eran 45.000 euros. Esto aparece en todas partes. ¿Y cómo es el negocio de las editoriales? Entiendo que os contratan, os pagan, me imagino que, no tengo ni idea, Una cifra. Pagan un anticipo. Un anticipo por cada libro que vas a lanzar y se llevan un porcentaje ellos y otros vosotros. Sí, se lleva un porcentaje la editorial, la librería, el distribuidor, el editor. Madre mía. O sea, que al autor le queda el 10% de cada ejemplar sin IVA. Es decir, somos la parte que nos llevamos menos. Si vendes muchos millones es muy rentable. Si no, pues es poco rentable. ¿Y es posible montártelo por tu propia cuenta? Sí. Es como aquellos artistas, músicos que, algunos van a discográficas y demás y otros dicen, yo me monto por mi cuenta y no tengo que darle porcentaje a nadie. Sí, eso, Pablo, ¿puedo hablar? Amazon, o sea, Amazon tiene una plataforma de venta de libros que te los autopublicas tú. Aún así, obviamente Amazon se lleva. Ya, pero no se lleva en un 90. No, no, se lleva muchísimo menos. Es verdad que se lleva menos, que es la manera que más regalías da el autor. Tienes exclusividad con Amazon, solamente puedes publicar con ellos. O sea, una vez que tú publicas un libro con Amazon, no puedes publicarlo, luego negociar con un editorial por detrás. Tendrías que sacarlo de la plataforma de Amazon que se llama KDP y tienes más regalías, pero claro, siempre es mejor que te publique un editorial que te vaya a hacer un poquito de promoción, que vayas a estar físicamente en tiendas, porque claro, Amazon estás, en la tienda de Amazon, que está genial, es la tienda más grande del mundo de libros, pero no van a encontrar, hay mucha gente que incluso que todavía a estas alturas, gente que compra libros que no compra libros por internet, que le guste a la librería, que se lo recomienden, que tal, y eso pues claro, con Amazon no lo tienes. Tienes libro físico, pero tienes que comprarlo en Amazon, libro de tapa blanda, tal, y lo compras en Amazon y te lo mandan. Cuando yo empecé en las librerías se colocaban los libros como al librero le daba la gana, ahora hay espacios comprados, quiere decir que ahora el editor pues paga por tener un escaparate con un libro o por situarlo mejor, esto es la selva, cuando yo empecé era la sabana, ahora estamos en la selva. ¿Y cómo de importante ha sido para ti durante 50 años seguir reinventándote cada año para poder estar en esa cresta de la ola? Yo he estado más que en la cresta he estado... A media altura. A media altura, siempre me he mantenido en un lugar donde no he tenido que matar a nadie ni morder a nadie ni pegarme con nadie de una manera muy evidente, tal, y entonces eso me ha mantenido, bueno, pues he podido vivir como quería. Perdona que te interrumpa pero mi madre tiene una frase que le encanta y que se la he leído yo creo que en más de un libro que es que al clavo que sobresale siempre le dan un martillazo. Entonces mi madre nunca ha querido sobresalir demasiado para no llevarse el martillazo. También las modas o las tendencias son pasajeras, entonces si de repente eres muy tendencia, al final puedes pensar cuánto tiempo voy a estar en boca de todo el mundo, es peligroso. Yo siempre he sido eso, pues una persona conocida en mi profesión, séptima fila, ¿no? Bien decía... Sí, no sé, pero... Primera fila nunca. Hablamos de una persona que ha estado durante mucho tiempo en primera fila y que escribiste su biografía que es Mohamed Ali. Pues escribí, vamos a ver, es una biografía que yo ni tengo físicamente, no he podido encontrarlo, quizá de vez en cuando miro a ver si se vende en internet algún ejemplar antiguo. Tenía 20 años cuando escribí aquello. Me fascinaba el personaje porque representaba todas esas cosas que me gustan tanto, que era el esfuerzo, la voluntad, más allá de que era un gigante y un ser con una potencia y con un arte para el boxeo impresionante. Estaba de moda en aquella época y tenía además ideas muy concretas que me gustaban, ¿no? Y escribí sobre él una biografía muy breve con 20 años, es decir, no es uno de mis grandes logros, pero estoy muy orgullosa de haberme fijado en un personaje que tuvo una trayectoria tan larga y tan importante en el mundo del boxeo y eso fue porque estaba en un periódico donde no había becarios, becarias entonces, pero hacía de todo en ese periódico y me tocó hacer deportes y el redactor jefe que no me quería nada porque era viejo y resentido y yo era una jovencita y tal, pues me dijo pues ahora vas a hacer deportes y qué deporte te gusta menos y yo ingenua de mí dije el boxeo y digo pues vas a hacer boxeo y entonces fui a combates de boxeo conocí a algunos campeones de España y del mundo a UZKUDUN y a tal y es un mundo tan solamente me horrorizaba ese mundo y sin embargo es un mundo tan literario tan cinematográfico donde hay tantas diferencias entre el boxeador y el mundo que les rodea y la gente que va a ver el boxeo que es brutal y lo que es un combate de boxeo que me fascinó también conocer ese mundo por lo menos un poquito lo dejé enseguida pero por eso escribí la biografía de Mohamed Matalia Has mencionado que de su inicio a lo mejor no fue todo tan fácil como puede parecer desde fuera ¿crees que es más complicado para a lo mejor en generaciones anteriores para una mujer el hecho de haber crecido profesionalmente y estar como en el top o como tú decías en una zona muy cercana a la cresta de la ola durante mucho tiempo ¿o crees que el género no ha influido? Sí ha influido mucho ha influido mucho para una mujer siempre hemos tenido más dificultad por lo que decía al principio esa dedicación porque hacemos muchas cosas al tiempo entonces sobresalir en una nos cuesta mucho más esfuerzo y encima yo he vivido en una época que era el final de un momento donde no teníamos ningún derecho no había ninguna libertad para estas cosas que contamos siempre las viejas contamos en mi época tenías que pedir permiso para sacar el pasaporte o para poner un negocio a un padre o marido o sea no eras un ser autónomo es decir había infinidad de dificultades para una mujer pero aún así claro es que yo esa época de juventud que tuve que superar tantos obstáculos la juventud te da mucha fuerza y entonces no era consciente del esfuerzo superior que tenía que hacer frente a mis compañeros hombres ahora sería muy difícil pero en aquella época la fuerza te llevaba a superar pero te ponían más obstáculos sin duda siempre digo que la inconsciencia es una de las habilidades que a muchísimos jóvenes les ayuda a conseguir cosas increíbles y muy grandes porque no son conscientes de realmente a qué se están enfrentando y lo difícil y las pocas posibilidades hay de que consiga ese gran objetivo yo por ejemplo cuando empecé Talent Class no era consciente de lo complicado que iba a ser todo y si lo hubiera pensado hubiera hecho un dafo que decimos nosotros muchas veces debilidades amenazas fortalezas etc no me hubiera merecido la pena porque las posibilidades de que esto funcionara hubieran sido bajísimas y vosotros a lo mejor incluso también de ser escritores se pudieron vivir de esto absolutamente si yo hubiese hecho los pros los contras tal no lo haces no me hubiera dedicado a ser escritor y a lo mejor vete a saber si dentro de 20 años me dan el Nobel y digo ay pues qué maravilla ha compensado pero claro perdona perdona que te corrija cuando dentro de 20 años me den el Nobel toda la razón poder de la visualización cuando dentro de 20 años me den el Nobel o el planeta me vale también diré pues claro si el camino ha sido tan largo ha costado tanto hay tan pocas garantías de éxito que si lo hubiese sabido no lo hubiera hecho seguro que no si me hubiera dedicado algo más fácil los padres yo que ha habido una época de mi vida en que no tenía miedo a nada y era intrépida audaz valiente todas esas cosas dejé de ser todo eso cuando tuve hijos porque cuando tienes hijos te entran los miedos y por qué te entran los miedos porque tú has superado cosas por casualidad o sea tú te has lanzado a aventuras en las que has salido indemne y has dicho buf me he librado por los pelos pero claro no quieres que tus hijos pasen por tus ingenuidades por tus torpezas por tus audacias por tus pruebas que tú has salido de ellas indemne por casualidad porque hay muchas veces que dices aquí me tenía que haber estrellado aquí me tenía que haber pasado esto entonces cuando tu hijo o tus hijos hacen lo mismo que tú qué horror te da un miedo atroz porque y a lo mejor ellos no lo superan te entran los miedos en ese momento y cuando lo hacen todavía peor que tú y son todavía más intrépidos que tú pues imagínate el miedo horrible qué le dirías a Pablo hacia su camino a conseguir esos grandes premios que tú ya has conseguido alguno de ellos qué mensaje le mandarías pues mira yo tenía un vecino que era un genio un sabio total y yo consejos no doy pero pido muchos con lo cual soy muy incoherente y a este personaje que era un sabio y era un tío maravilloso tenía varios hijos y cuando este era adolescente que fue un adolescente terrible que dio mucha guerra pues entonces le decía ayer Román dime qué se puede hacer con un hijo o sea qué puede hacer tal porque los suyos habían salido bien y me dijo mira por los hijos para todo esto vale para toda la vida solamente se pueden hacer dos cosas no sé tú si podrás hacer las dos una seguro que es decía dar ejemplo y luego rezar no se puede hacer nada más tú si puedes rezar rezas pero al dar ejemplo puedes o sea que solo le puedo dar ejemplo sigo trabajando a mi edad que es una casi casi es una vergüenza seguir trabajando pero estoy tan sana y con tantas ganas de cosas que buf ojalá me muera así bueno como buena periodista me has evitado daros la pregunta ¿qué mensaje le mandarías a tu hijo hacia como ese mensaje de aliento de oye Pablo lo vas a conseguir sigue trabajando duro hacia esos premios que por lo que acabas de comentar ansias conseguir o esperas conseguir unos años ¿no? Pablo esfuérzate todos los días hurra esto es muy difícil hay días muy complicados pero si yo creo que si haces todos los días de tu vida bien lo que tienes que hacer terminarás siendo lo que quieres ser gracias mamá ya me sabía la respuesta que trabaje más básicamente oye gracias por venir a este podcast oye me dejas leer la frase final que tenía una frase final y se me ha olvidado con todo esto que es esta exactamente pero no la digo yo la dice es que donde está si es igual que la que yo he dicho pero más bonita es de Aristóteles a por ella no hemos citado los clásicos a por ella a por ella es que somos lo que hacemos repetidamente la excelencia no es un acto es un hábito está bien ¿no? la excelencia no es un no es hacer una cosa sino es hacer una cosa todos los días ok no está mal o sea que el talento y el éxito se trabaja a diario no hay más absolutamente puede haber un fogonazo de repente alguien puede tener ahora mismo hay muchos jóvenes o no jóvenes que consiguen un éxito fugaz pero puede ser un fogonazo pero se apaga enseguida total Rosalía no es un fogonazo por ejemplo aunque quizá algunos piensen bueno esta ha tenido mucho éxito o sea no Rosalía es un fenómeno que se lo curra y que trabaja y que o sea que que lo demás a lo mejor esa apariencia es un éxito pero es fugaz lo otro hay que currérselo todos los días a mí me gustan más ejemplos de deportistas en ese sentido porque ahí está mucho más claro o sea Alcaraz no es no ha tenido suerte ganando la final de Wimbledon contra Jokovic o sea eso bien tiene un trabajo detrás de toda la vida total y el ejemplo de Rosalía yo recuerdo cuando tenía 15 años creo que ella es de mi generación más o menos y salió o ella tenía sí ella tenía sobre 14-15 salió en un programa de televisión cantando y no dicho por mí sino dicho por la prensa y tal cantó fatal desafinaba todo horrible y claro siete años después yo de repente vi una chica brillar y digo esa chica me suena de algo empecé a buscar en YouTube empecé a buscar en periódicos y era esa chica que había visto con 15 años que lo había hecho horrible en un programa de estos de Tusique Vales o de estos de talento entonces ella tiene talento pues a lo mejor tiene algo de talento pero sobre todo lo que habrá trabajado es en La Sombra en estos 7-8 años desde que salió en televisión lo hizo regular y de repente ahora lo hace tan bien no ha nacido cantando así no ha nacido bailando así no ha nacido con esa magia con esa vibra que tiene ahora lo ha trabajado muchísimo trabajo detrás por supuesto de hecho yo no envidio nada a la gente que tiene éxito a la primera la gente que tiene un objetivo lo intenta y la consigue a la primera pues yo soy tu ídolo entonces y te voy a argumentar porque al final en cuanto venga una pequeña curva estás tan acostumbrado al éxito al conseguirlo a la primera vez que lo intentas que en la primera curva no sabes cómo reaccionar y te hundes y lo mismo cuando termina este éxito pues si es empresarial tengo una empresa lo intento por primera vez funciona tengo éxito imagínate que lo vendo y empiezo otro proyecto y el segundo proyecto fracaso ya no estás acostumbrado yo admiro mucho más a la gente que está acostumbrada a fracasar una y otra vez una y otra vez fracaso una vez fracaso dos fracaso dos de forma incansable y que de repente da con la tecla adecuada pero no porque haya nacido con talento la familia adecuada contactos adecuados etcétera sino porque al final ya no quedaban más teclas es la última que tocaba por tocar yo estoy totalmente convencido de lo que dices y en mi ámbito que es escribir lo he pensado muchas veces esto mismo que dices Nacho yo sé que si mi primera novela que la escribí con 26 años la empecé con 26 años si esa primera novela hubiese sido un bestseller en ese momento yo sé que a día de hoy sería muchísimo peor escritor porque no hubiera aprendido todo lo que he tenido que aprender para mejorar porque si lo primero que haces te funciona te quedas ahí o sea no necesitas hacer algo mejor si fracasas dices ostras algo estoy haciendo mal que me falta que tengo que aprender te conviertes mucho más humilde también y dices oye efectivamente algo estaré haciendo mal quiero mejorar voy a buscar cómo hacerlo y eso de que se aprende más de los errores de los fracasos que de los éxitos me parece una verdad incontestable total de hecho yo creo que la vida te hubiera hecho un flaco favor si a los 26 tienes tu primer éxito porque al final a lo mejor intuyo no te conozco mucho pero a lo mejor no estabas preparado emocionalmente para tener ese éxito tan pronto a lo mejor hubieras sido una persona mucho más arrogante más egocéntrica no te quepa duda te hubieras creído mejor que el resto del mundo y eso le pasa a muchos artistas famosos que tienen éxito con 18, 20, 21, 22 años es que cuando tienes éxito con 18, 19, 20 ¿quién acaba bien? claro ¿quién acaba bien? yo creo que ese regalo que te da la vida tan joven está envenenado sí porque yo creo que es difícil ser feliz cuando miras al resto del mundo por encima del hombro no se puede creo que es mejor el ir trabajándolo poco a poco y aquí enlazo con un problema creo que estaréis de acuerdo que hay en la sociedad a día de hoy sobre todo la gente joven y es la gratificación instantánea al conseguir el éxito al segundo día de que lo intento y si no me rindo lo abandono me doy la vuelta y pruebo otra cosa nueva y creo que el éxito se consigue intentándolo todos los días aunque no tenga sentido aunque no salgan las cosas y bueno tener también la habilidad de ir pivotando y siendo dócil va lo que creas que tiene sentido porque al final vosotros escribís para vosotros porque os gusta a vosotros o porque la audiencia a la que vais dirigidos apriza lo que hacéis y les gusta lo que hacéis yo desde luego escribo para mí o sea lo tengo le gusta o no a la audiencia a tu público bueno primero te tiene que gustar a ti no preguntáis nunca sí bueno claro que preguntamos ahora es más fácil tener feedback es verdad pero antiguamente perdón al hilo de lo que decías yo creo que una de las cosas que está mal educando a la sociedad es esta sensación de tener una recompensa instantánea que dan las redes sociales por ejemplo tú publicas algo gusta o no gusta lo sé inmediatamente inmediatamente tengo likes no tengo likes tal y eso también te genera una frustración en el pues porque en el día a día la vida no es así realmente y cuando mi madre empezó a escribir te puedes imaginar que el feedback lo tenías meses después a lo mejor ya ni te acordabas de lo que habías escrito cuando publicabas una novela ya la habías escrito hacía mucho y luego ya llegarían las ventas luego llegarían las críticas tal pero no era tan fácil oye esto nos gusta como a lo mejor ahora que sí que se puede preguntar inmediatamente pero lo que digo es que lo que no sabemos es cómo conseguir ese éxito perseguir el éxito es muy complicado o sea porque lo que tú decías que es exactamente lo que hay que hacer hacerlo todo todos los días y esforzarte y tal tiene que ser un fin en sí mismo porque si lo haces pensando bueno si hago esto voy a triunfar si hago esto voy a conseguir si hago esto entonces no es el proceso no el resultado el proceso es lo que interesa fundamentalmente satisfacerte con eso que estás haciendo en este momento y si no disfrutas del proceso no llegas es que te quemas o llegas de una forma tan quemada por eso digo que te tiene que gustar lo que haces yo por eso cuando me preguntan libros para emprendedores o tal lo cual siempre digo lo mismo léete buenas biografías léete las biografías de personajes cuyas vidas merecen la pena y a través de las cuales puedes entenderlo todo mucho mejor que con un librito de estos fugaces de autoayudas ¿cuáles recomendarías tú? pues mira hay un está Einstein que es un buen personaje Stephen Hawking es un buen personaje porque tiene valor un tipo que está destinado a morirse a los 20 años llega a los sesenta y tantos setenta no lo recuerdo llegó y sin poder moverse consigue lo consigue todo en la vida Steve Jobs Steve Jobs que también hay dos biografías de Isaac Song que es un biógrafo magnífico que ha escrito la de Steve Jobs y la de Einstein y Elon Musk que eso no la he leído todavía pero las otras sí las he leído y son magníficas bueno hay una que da igual quien la escriba pero es que la vida de Gandhi no está nada mal para aprender todo o sea para aprender lo que puedes llegar a conseguir con la fuerza de la voluntad es lo de lo que él hablaba fundamentalmente esa cosa que decía primero te ningunean después se ríen de ti después te empiezan a reconocer y al final tú triunfas y ganas y resistes y es es su vida lo que fue capaz de hacer este hombre aunque se haya diluido en el tiempo porque ahora lamentablemente su país no es lo que lo que él dejó pero fíjate de todos los sitios en los que estaba en el mundo viajando tal el sitio el sitio que más energía o más me ha conmovido o más me ha impresionado es poner los pies en la tumba de Gandhi porque de verdad de verdad algo pasaba ahí yo que sé ¿qué sentiste? pues sentí yo que no lo sé me lo inventé probablemente pero es un sitio precioso por otra parte es una esplanada te tienes que descalzar entonces poner el pie en la tierra pensar que ahí están algo queda de Gandhi está el espíritu de Gandhi no sé me emocioné me emocioné me pasó me pasó eso me ha pasado en pocos sitios pero eso es un poco aplicado al arte el síndrome de Stendhal eso que que te pasa te da como un pasmo y dices pero ¿qué me pasa? ¿no? al ver una obra de arte pues yo noté ahí la fuerza del espíritu de la espiritualidad de Gandhi de verdad sí que conectaste con él directamente pues seguramente seguramente está por el espacio ¿y cambió algo en ti? ¿esa conexión? pues no siempre he tenido gran admiración por el personaje pero no supongo que no cambió mucho le agradecí que me hubiera permitido llegar hasta ahí o sea que fue un momento más de conexión contigo reflejado en él sí sí ¿qué 10 libros para emprendedores que no son sobre emprendimiento recomendarías a todo empresario o emprendedor? pues les recomendaría biografías porque a través del ejemplo como he dicho siempre es como más se aprende con el ejemplo más que con los consejos que se olvidan son fugaces y generalmente nunca quedan en la mente pero mira las biografías de Isaac Song que es un biógrafo fantástico que ha escrito una biografía de Einstein que es un personaje del que hay que aprender mucho cosas buenas y malas pero sobre todo buenas de Steve Jobs de Elon Musk no lo he leído no me interesa tanto pero tengo aquí por supuesto de Gandhi Gandhi es un personaje del que hay que aprender la fuerza de voluntad y lo que es capaz de conseguir un solo hombre a través de esa voluntad de hierro que tenía hay una neuróloga que se llama Rita Levi a la que yo tuve la suerte inmensa de entrevistar se murió cerca de 100 años y era una mujer era una neuróloga ganó el premio Nobel también estuvo encerrada en una durante la época de Mussolini encerrada porque era judía y la la iban a matar y durante ese tiempo empezó a estudiar y a investigar y consiguió llegar a ser premio Nobel pero es una mujer con una fuerza impresionante y luego eso biografías de grandes personajes he dicho algunos que me interesan mucho luego hay uno muy interesante que es se llama Prusila neurociencia que es un libro donde habla de la necesidad del arte de como el arte es tan importante como como la ciencia para que la humanidad progrese es interesantísimo y da una visión nueva de una parte de la vida que casi a veces se olvida pero no se debe olvidar otro que se llama las trampas del deseo tengo aquí apuntadas las referencias y todo que es para como saber controlar los impulsos los impulsos racionales que nos llevan al error cuando nos ofrecen demasiadas cosas y es en esta sociedad nos perdemos con los deseos y es muy interesante hay otro que se llama elogio de la templanza de Norberto Bobbio que es estupendo para saber cómo templar y hay uno que es muy divertido y es genial es alegro manontropo de de Sipola que es un economista muy famoso y muy serio y tal que hizo un pequeño librito librito pero que es impresionante explicando alegro manontropo es la teoría de la estupidez según él el número de estúpidos clasifica el número de estúpidos es muy similar en todas las profesiones es decir no por ser neurocientífico o por ser presidente de una gran compañía está garantizado que seas una persona inteligente buena hay un porcentaje entre los presidentes de compañías hay muchos idiotas muchos estúpidos que además hacen mucho daño porque tienen poder y es muy divertido y es interesantísimo hombre ¿por qué fracasan los países? es un libro pues para entender un poco mejor lo que pasa en este mundo en este momento todo esto está muy supeditado a lo que va a pasar en tres o cuatro o cinco años con la inteligencia artificial que va a dar un vuelco a todo que es va a ser va a dejar va a dejar muchas cosas obsoletas y luego bueno el cisne negro que también es recomendable porque hay que saber aceptar lo inevitable lo imprevisible cómo te puede cambiar la vida el otro día yo perdón por contaros esta anécdota es muy rápida yo hago un giro venía de la tele muy tarde por la noche y hago un giro prohibido en una calle donde no pasa nada porque es de noche y no te ponen multas y es fácil y el otro día me paré no sé por qué no tengo ni idea de por qué me paré venía un coche lejos de frente pero me paré y si no me hubiera parado en ese momento pasó un ciclista de globo que lo hubiera matado en ese momento yo pensé mi vida podía haber cambiado la de este pobre chico lo hubiera matado seguro porque si hago ese giro lo mato pasaba en ese momento y frené sin saber por qué no le había visto iba de noche y iba a oscuras bueno pues eso el cisne negro afortunadamente lo evité y luego yo recomiendo mucho porque he escrito un libro con él con José Antonio Marina y tiene libros muy interesantes uno que se llama por ejemplo yo hice uno que estaba muy bien que es Hablemos de la vida que es un poco resumen de toda su obra es decir lo que yo aprendí con él y hay uno que se llama Ética para náufragos que es muy interesante otro que se llama Elogio y refutación del ingenio apasionante y luego otro que es muy bonito que se llama El misterio de la voluntad perdida puedo seguir horas pero vamos esto está muy leído por mí muy aprendido y me parece que que yo he aprendido muchas cosas con ellos y que a todo el mundo les serían de gran utilidad sobre todo enfocado a cualquier persona o enfocado al crecimiento profesional personal yo creo que al crecimiento profesional y personal fundamentalmente son libros yo diría prácticos en ese sentido aprender aprender de una manera muy concentrada con el ejemplo y con con la sabiduría de otros yo creo que es fundamentalmente para para todo el mundo pero para un emprendedor estaría bien fijarse en estos en vez de en otros que son más efímeros pues tomo nota y ya voy a empezar a leer y algunos con audiolibros no sé qué pensáis de los audiolibros los sois consumidores no pero leéis no somos más de leer si yo he intentado en papel a ser posible yo he intentado pero me distraigo mucho con el audiolibro he intentado conduciendo y me parece horrible porque no lo vuelvo a hacer pero cuando has tomado nota ¿y podcast? ¿consumir podcast? sí podcast sí sí ¿cuáles son vuestros favoritos? bueno pues yo ahora estoy escuchando por primera vez algunos de programas de historia que me interesan mucho sobre todo científicos y el otro día que estuve con Luis un amigo que me facilita todo otro sabio de estos de los que me rodeo pues me ha dado una lista que voy a empezar ya te contaré cuando lo sois ¿algún científico historiador que crees que deberíamos de traer por aquí? bueno alguien que tú conozcas que digas me encantaría conocer la historia de esta persona y aún no la conozco por favor entrevistarle vamos a ver está está espera a ver lo tendría que pensar porque hay varios pero pero hay gente interesantísima y gente joven interesantísima ¿tú conoces o no? bueno a mí se me ocurre que seguro que a Leo Margets le cuadra todo ah bueno pero esa no es científica no no es científica es una amiga digamos que hace mucho podcast también no sé si os suena es una jugadora de póker Leo Margets que se dedica también a vamos es que os viene como anillo al dedo sí se gana la vida con eso o sea ella vive de jugar al póker es jugadora profesional de póker pero pero ha escrito libros también de crecimiento personal juega bien tus cartas uno conmigo aparte escribimos un libro juntos hace tiempo pero no me refiero tanto a eso que era básicamente una entrevista a una chica que en ese momento estaba empezando sino a a lo que ha escrito ya después que porque ella no solo ya se dedica al póker sino que se dedica un poco también a a través del póker a como ella le ha enseñado el póker a manejarse en la vida y se maneja genial Leo es un fenómeno esta chica sí ha sido portada de muchas revistas y tal hace cuantos años diez no no pero sigue ella sigue en la cresta no a mitad campeona encantado de que si te apetece nos la presentes y podamos cerrar un podcast con ella vive en Barcelona vamos vive por todo el mundo porque según juega al póker vive en un sitio o en otro a Las Vegas mucho va no sé dónde claro claro pero pero bueno si hablamos y yo os puedo pasar su contacto sí claro genial vale pues para cerrar yo quiero una última pregunta y es cómo puedo mejorar yo como entrevistador qué consejo me puede dar otra vez pero si ya lo has hecho magnífico no no me sacas dos mil novecientas entrevistas no a lo mejor no son tres mil oye que he dicho tres mil y a lo mejor me equivoco no sé si son dos mil y pico en fin pero pero lo fundamental es querer aprender del personaje y decir a ver qué le saco yo a este que me interese y si a ti te interesa un personaje o que no conoces seguramente serás capaz de transmitir a los demás el interés de ese personaje ok o sea que es mucho mejor cuando no lo conoces porque haces preguntas más inocentes no no vale eso vale pero si le conoces muy bien y sabes lo que puedes aprender de él por ejemplo yo a José Antonio Marina que escribí es un filósofo escribí un libro entero sobre él es porque aprendí muchísimo de él y sabía lo que lo que puedo transmitir a los demás que puede interesar de él y hice un trabajo estupendo con él o sea que queda igual que sea conocido o desconocido si le conoces mejor y consejos sobre mi persona de lo que de lo que has visto que puedo mejorar mojate no me voy a sentar mal va a ser un regalo tú a mí me vas a entregar un regalo con un lacito así me lo voy a tomar a mí no se me ocurre tampoco es difícil fíjate es difícil porque hay una cosa que incluso me ha llamado la atención de ti y es reconocer abiertamente lo que desconoces lo cual sí total lo cual es una maravilla porque normalmente cuando entrevistamos nos hacemos un poquito uy que no me pillen esto que no parezca que no lo sé y tú eres tan suma perdóname son elogios pero es que no en este momento a lo mejor tengo un poco de síndrome de Estocolmo y me has liado pero pero me ha llamado la atención que seas capaz de de tener ese gesto de sinceridad y de humildad no sé nada de esto y no lo conozco y no sabía esto y no sabía lo otro mostrar mis debilidades ¿no? sí porque quien muestra sus debilidades es que es fuerte porque si no sería incapaz de mostrarlas estaría ocultándolas qué bueno oye pues hoy voy a dormir bastante a gusto con lo que me habéis dicho pues qué bien Nacho cuánto me alegro mil gracias por haber venido que sé que tenéis una agenda ocupada y que además que estáis ahí súper centrados con vuestros objetivos sobre todo que creo que tú más Pablo con los nuevos libros ¿vas a escribir algún libro pronto? ¿o estás escribiendo? estoy escribiendo siempre estoy escribiendo pero publicar todavía no tú sí tienes fecha cercana yo publico uno en febrero sí es un libro muy especial ah no sabía ok ¿se puede hablar ya de él o de momento? del título y del contenido no me dejan en la editorial pero sí puedo decir que es un libro muy emotivo para mí muy emocionante por eso lo dedico a mi hermano con el que realmente es el que me inspiró el libro por el ambiente del lugar y tal que se murió hace unos meses y entonces es como un regalo que le hago qué bonito libro muy especial se lo dedico a él y le agradezco que me haya haber hecho ese último viaje con él qué bueno o sea que ahí está todo tu mensaje hacia él escrito y plasmado en ese libro qué bonito oye pues muchos éxitos con ese librazo con el que estás escribiendo y espero que nos podamos ver en un futuro y que me contéis un poco pues todo lo que los proyectos que habéis llevado a cabo y también lo que habéis crecido gracias a rodearos con gente tan interesante como sé que os rodeáis así que tú sigues así de verdad sí cuando nos veamos a lo mejor llevaré 200 300 aún me quedará mucho para tus 3000 gracias por venir muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a ti Nacho gracias